¿Qué tal amigos? Soy el chico Tech y hoy le mostré a varios de mis amigos el Samsung Galaxy Z Flip y de verdad que quedaron flipando. Así que recomiendo que te pongas cómodo, que te suscribas y actives la campanita y comenzamos con el video. Miren que es lo más bacano de tu teléfono, daño. Me muero. Me muero. ¿Tú lo vendes, Wilmer? ¿Tú lo vendes, Wilmer? Wilmer, ¿tú lo vendes? ¿Le gustó? De verdad que sí, Wilmer. Está demasiado arricho. No, no, no. Esa es una maravilla, Wilmer. ¿Dónde lo compraste tú? Y no cargo la plancha hasta aquí, metría aquí atrás. ¿Mire la plancha? ¡Shit! 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 Ya, 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 ya. ¿Pero tú sabes lo más bacano? ¿Ese dobla? Oh You got the new one, yeah, it's nice gonna say a bit a little more casa de teléfono. Yeah, man You lie Wow What the fuck How the fuck Kawaii Oh shit But do you want to know what's the best of it? It's the new one, right? Why does it not break? I don't know, I don't know But you like it, it's double or no? Yeah, but I keep on with iPhone I do, but I keep on with iPhone I do, but I keep on with iPhone Exclusivity Oh doble lo aquí en esta parte en esta parte es un desgraciado loco este telefonito quería saber si graba heavy loco como se ve pero tú sabes que es lo más duro de este teléfono adivina qué dime a ver mandale un saludo a esos tigre y ahí el más duro tu payola como que te llama como que te llama dímelo mano oye te gustó como se doble tamaño o sea que te gusta doblado se ve bien la cámara pero tú sabes lo más bacano de este teléfono ok ok no y qué teléfono es ese pero es el truco si 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 pero lo más bacano de esa cámara es que guau 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 Yo! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Yo voy a visitar el vlog! Si! Espere! 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 Ahí va! Como se ve la imagen? Se ve bien? Si! Pero tu sabes que es lo mas bacano? Mierda! 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 Che! Adiós! 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 Y como esta bien? Eh? Cuando tu compraste este club? Primero! Bueno mi gente como vieron ahí ellos se sorprendieron Era como que no creían que un teléfono se podía doblar Osea se quedaban como que wow! Wow! De verdad que me divertí mucho con este teléfono Para mi ha sido una experiencia muy muy agradable Porque el que ve este teléfono y no ha visto un plegable Se queda totalmente flipando Su precio está muy elevado si es cierto No creo que esto es un teléfono como para que una persona diga Oh! Lo voy a comprar este teléfono Porque es el mejor que hay en el mercado No es el mejor señores Es el teléfono mucho mejor que este por menor precio Lo que le da ese valor de 1400 dólares Es la tecnología de que es plegable Así que espero que este videíto te haya gustado Yo me divertí bastante Espero que tú también Así que no olvides que si te gustó Déjame un dedito arriba Suscríbete para que esta familia siga creciendo Y nos vemos en el próximo video Chao Chau